¿Qué dices, papá? ¿Qué te pasa? Pasó una noche terrible. Atendió pacientes todo el tiempo. Y los hizo sufrir. Le gusta hacer sufrir a la gente. No les dio la estencia. Y clicaban. ¡Clicaban! Le postricó todo el tiempo contra el babeiro porque dice que no le hace caso. Ay, siento que lo tengo bachado en mi cabeza. Y clic, clic, clic y clic y es insoportable. ¡Me despertaste! ¿Con quién mierda hablas? No, 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 con nadie. Con nadie. Papá. ¡Papá, que caidón! ¿Eh? Decime qué dijo ese boludo para que yo te acabe a esto. Soy yo, seguro. No te digo nada. Soy tu hijo, papá, saltando. ¿Qué te pasa a vos? ¿Eh? ¿Qué mierda te pasa? ¿Te gusta? ¿Te lo querés coger? ¿Es eso? ¡Eh, atrás, atrás, atrás! ¡Anda, loco de mierda! ¡Anda para atrás! ¡Anda, loco de mierda! ¡Anda, loco de mierda! ¡Voy bachado! ¡Voy bachado! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bachado, bachado. Ay, pero por favor, segundo. Tu padre hablando a dos voces y hablando solo. Pero, por favor, qué exagerado que sos. ¿Por qué inventás? Sí, invento, invento. ¿Sabes por qué invento? Porque no tengo problemas y me genero nuevos. Si me querés creer, me crees. Y si no, no, mamá. ¿Está bien? Disculpame. No, está bien. ¿El psiquiatra lo ponemos nosotros o lo pone el juez? Los dos. Ponemos uno nosotros y el otro la fiscalía. Con muchísima discreción, por favor. A ver si se enteran que tu padre está hablando con un loquero. Eh, Sara, nosotros lo que tenemos que lograr es que a Rafael lo declaren inimputable. Ahí lo metemos en un psiquiátrico. Mejor que la cárcel. Pero, ¿qué? ¿Uno privado, no? Segundo, ¿uno privado? No sabemos, mamá. No tenemos idea. Tampoco hay un hotel. Pero tampoco lo vamos a meter en el Borda, ¿no? Si tenemos para pagarlo, podemos llevar a uno lindo. Hay algunos que son lindos. No sabemos. ¿Hay algunos que están bien? Sí, sí, sí. ¿Hay algunos que... ¿Confortables? Sí, sí, son muy clasos. Bueno, si tenemos que pagar, pagamos. Son muy desiguales. Bueno, yo me retiro, ¿eh? Yo cualquier cosa a partir de este momento me dedico al caso y los mantengo. Por favor, le pido discreción. Porque su secretaria la pelirroja. Mamá, mamá, por favor. No, es muy lengua suelta. Me estuvo contando los divorcios que tienen vía Paraguay. Ella me estuvo hablando. Yo la verdad que no sabía de ese tema. Bueno, dejémoslo ahí. Después lo hablo. Eso, en otro momento. Con permiso. Hasta luego. Hasta luego. Estamos en contacto. Sí, por favor. La secretaria me estuvo contando. No sabés, vía Paraguay hacen los divorcios. Mamá, yo quiero que entiendas que esta situación es grave. Sí. Ya sea que esté loco o no. Ya sea que vaya a un psiquiátrico o a la cárcel. Papá es un asesino. Por favor, segundo. Yo sé que es grave la situación. Lo que pasa es que no quiero llorar más. Y lo único que quería es, bueno, no sé, charlar, dar mis ideas un poco. A lo mejor ayudaba. Está bien, está bien. Pero hay veces que lo único que nos queda para hacer es llorar. Bueno. ¿Qué dices yo para merecer todo esto? ¿Toni? Hola, abuela. Hola. Vengo de la sede. Y, bueno, ahí estaban los abogados. Y me dijeron algo que me preocupó bastante. ¿Qué pasa, abuela? Rafael tuvo un brote psicótico. ¿Qué hizo? No sé, no quise hacer ninguna pregunta. ¿Y lo van a declarar inimputable? Supongo que sí. Bueno. Tranquilo. Ya hicimos, ya hicimos tantas cosas. Ya lloramos, ya gritamos, ya rompimos muebles. Abuela, yo sabía que se estaba tramando algo. Me lo dijo en la cara, me dijo que no festejar aún. Todo esto es una farsa, es un invento que hace para salir libre. Necesito salir. ¿A dónde vas a ir? No lo sé, no me importa. Chao. ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Tony, no hagas ninguna locura. Tony, por favor. ¿Tardará mucho? Todo depende del estado de tu padre. Está bien. Tony, Tony. Hola. ¿Qué haces acá? Ven a ver a tu papá. Sí, la verdad que tuve un día bastante complicado. Lo estás teniendo en médico. No sé si está bien. Sí, lo sé, un psiquiatra. Sí, un psiquiatra, sí, sí. ¿Vos le crees? No lo sé. ¿En serio dudas? No lo sé, Tony, no lo sé. Hagamos una cosa, vamos a tomar un café y te cuento un poco lo que yo siento y lo que pienso. ¿Y qué me vas a decir? ¿De verdad pensás que tu padre tuvo un brote psicótico? No lo sé, Tony. No sé si tuvo un brote psicótico o está actuando, pero nadie lo sabe. Lo que sí te puedo contar es lo que yo vi, porque yo estaba con él, ¿eh? Pero vamos a tomar un café, hablamos más tranquilos. Están hace dos horas metidos acá adentro. Ok, por favor, dale. Acompáñame. Ahí está. Tony, ¡hey! No me importa que te hagas pasar por un loco. Puedes engañar a la justicia a tu familia, pero a mí no me vas a engañar. Si quien sos y soy, ¿qué estás haciendo? ¡Qué miedo que me das! Deberías tener miedo, sí. Porque no voy a parar hasta que se sepa la verdad. Bueno, pibe, cortala. Ok. Está bien, Toledo, está bien. Dejá lo que hable, que saque toda la mierda que tiene adentro, que se descargue. Voy a descargar cuando se publique mi libro. No, para. Tony, Tony, ¡para! Y te juro por mis viejos y por mi hermana que si salís a la calle no te voy a dejar vivir tranquilo ni un solo día de tu vida. No, no, Tony. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy Lito, querido Tolo Te traje Puchos El último era Gracias por venir Por favor, es un placer para mí Siempre verte es un placer Luján te está esperando afuera también A ella le gustaría ver a su padre, ¿no? Sí, sí, ya lo sé No, pero yo no quiero que me vea así Atrás de una reja como un delincuente, ¿no? La verdad que no Todo esto se va a aclarar Quédate tranquilo que se va a aclarar La gente te va a pedir perdón, Rafael Tolo Te tengo que pedir un favor muy grande Sí, claro El que quiera, si yo puedo, siempre El mariconazo está escribiendo un libro ¿Segundo escribe? No, Segundo no escribe, no El gallego Ah, el gallego Y ese libro habla sobre mí Te imaginarás que debe hablar mierdas Me lo imagino Así que te pido, por favor Que vayas a esa pocilga donde vive Que seguro lo tienes ahí Lo busques, lo encuentres Y lo veas desaparecer Ok ¿Por qué? ¡Suscríbete! Hola, Abel, ¿cómo andás? Sí, Walter, ¿todo bien? Bueno, quería saber cómo estabas de la herida. Ah, sí, eso te quería avisar también que no voy a estar en el hospital estos días. A ver, dame un segundito. ¿Ana? ¿Anita? Hola. No, escuché un ruido, pensé que había alguien. Hola, Segundo. Buen día. Buen día, Luisa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? De gusto de verte. ¿Todo en orden? Todo en orden, sí. ¿Toni, dónde anda? ¿Arriba? En el estudio. Está todo el tiempo con la novela tan... Bueno, hay que trabajar. ¿Dónde está? Ey, 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 ey. ¿Qué pasa, Toni? ¿Qué te pasa? No encuentro la novela. ¿Ustedes la vieron? No, yo no la vi, yo acabo de llegar, pero tiene que estar en algún lado. Ey. Tranquilo, a lo mejor Anita la llevó a su habitación para ver. Anita no agarra nada sin avisarme. Yo la dejé acá, debería estar a la cara la novela. Tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Qué se perdió? No encuentro la novela. No, no puede ser. ¿Qué? ¿Qué no puede ser? Anoche cuando volví, ustedes estaban en la pizzería y la puerta estaba abierta. Y yo subí a hablar por teléfono y me pareció escuchar ruido, pero no... ¿Me la robaron? ¿Me robaron la novela? No, Toni, tranquilo. La llevo subversiva. ¿Qué vas a saber vos de los militares? Puto de mierda. No, no sé, no sé más nada. Yo llegué, estaba la puerta abierta, después subí y... Me pareció escuchar ruidos, pero estaba todo bien. ¿Todo bien? Sí. No, todo bien, no, me robaron la novela. Los hijos de esa remil puta me robaron la novela otra vez. Bueno, vaya. No, no, no. No te quiero ver así, tranquilo. Escuchame, hey. Estamos todos con vos. ¿Está bien? Tranquilo. No, no, no. Gracias por ver el video.